Otros 365 días para ser más culto. Día 2, Semana 22, Literatura, 1984. Después de atemorizar a toda una generación de lectores de mediados del siglo XX, la novela política de George Orwell 1984, una pesadilla publicada por primera vez en 1949, no ha perdido hoy día nada de su fuerza ni de su clarividencia. Sus efectos sobre la lengua inglesa todavía se dejan sentir más de 70 años después de su publicación, y la representación que hace del totalitarismo, la invasión de la intimidad por parte del gobierno y otros abusos son todavía inquietantemente relevantes. Orwell situó 1984 en una Gran Bretaña futurista y ficticia que había pasado a pertenecer a un inmenso estado totalitario llamado Oceanía. Prácticamente todos los aspectos de la sociedad están controlados por el gobierno, una organización policial omnisciente y abusiva que vigila continuamente todo acerca de los ciudadanos, incluso sus momentos de intimidad. En todas partes, la propaganda ensalza la grandeza del partido gobernante de Oceanía y de su líder, un personaje misterioso y bigotudo conocido como el Gran Hermano. Unos carteles gigantescos colocados por todo Londres recuerdan a todo el mundo que el Gran Hermano te observa. El protagonista de la novela, Winston Smith, es un empleado poco cualificado del Ministerio de la Verdad, donde es responsable de modificar los archivos históricos de tal modo que siempre coincidan con el punto de vista del partido en cada momento. No obstante, Smith detesta claramente el partido y pone en peligro su carrera y su vida, entablando una relación ilegal con una colega femenina y uniéndose a una organización revolucionaria clandestina. La obra maestra de Orwell es una de las novelas antiutópicas más famosas de la historia. En lugar de representar un mundo utópico ideal, las obras antiutópicas reflejan lo contrario, una sociedad escalofriante que a menudo suele ser brutal y muy abusiva. En los años transcurridos desde la publicación de 1984, el género de la novela antiutópica se ha fortalecido no solo en la literatura, sino también en películas como Blade Runner, Matrix o Hijos de los Hombres. Otros datos de interés. 1. Orwell basó muchos aspectos de la sociedad de 1984 en la Unión Soviética, que vivía sometida al régimen totalitario de Josef Stalin. Las descripciones físicas del gran hermano que hay en la novela recuerdan incluso al propio Stalin. 2. El libro introdujo en el inglés moderno muchas palabras y expresiones nuevas. Las políticas abusivas y opresoras suelen calificarse de orwellianas y se sigue aludiendo a la idea de un gran hermano que se entromete en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. 3. Apple Incorporation se inspiró en 1984 y en la imagen del gran hermano para crear el ya célebre anuncio de televisión con el que lanzó al mercado en 1984 la línea de ordenadores Macintosh. Este anuncio a su vez fue parodiado en una publicidad contra Hillary Clinton que apareció en internet durante la carrera presidencial estadounidense de 2008. ¡Gracias por ver y escuchar! ¡Nos vemos en el día 150! ¡Chaitan!